Gracias. 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 Te diles de permiso para entrar. Sí. Y estaba con el lucre, digo, me cago en Dios. Madre mía, tú. Pensaba que estaba aquí con vosotros. Qué va, qué va, qué va. Joder. Venga, vamos a tirar las normas, hombre. A por todas. Ja, 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 ja. Ah. Oye, ¿qué tal con el mapa que te dije? ¿Bien? Veo que es muy bien, ¿no? No, me salí a jugar a las clasificatorias y ya se metió el lechazo. Ah, sí. Así está jugando una partida. Sí, está jugando con el 3-4. Joder, pero ya estás en el 15, tío. Qué guapo. Sí, con otros niveles. Bueno, pero ha subido con otros niveles, tío. A ver, vamos a ver a esta gente. Vale, monta, yo veo a Javi, ¿vale? Mira, tú ponte, ¿vale? Esto ahora está en directo. Sí. Javi, ¿por qué estás tan solo, tío? Siempre te vas solo. Tienes que estar con los demás. Se llama Opa, se me chile. Está en el mismo fondo, el mismo tío y todo. El mismo tío, el tío, pero el tío sí. Está de margen de la vida, porque el tío y todo. Javi. Tienes los dedos que iguales. No sé. Ya, tío, pero siempre te vas solo, tío. No te dejes que irte solo. Yo he aprendido jugando con ellos, ¿eh? ¿Con quién? Con vosotros. Gracias. Opa. Gracias. Gracias. No, pero eso lo veis con el champango, lo que tú has cogido ahora. Sí, la botella de esa que has cogido. No, nosotros lo que hacemos es nos vamos rotando. Sí, pero cuando me vuelva me toca y te aviso y te metes. Mi hermano, que me ha hablado, pues sí, ahí sí se va a jugar. Sí, sí, que se meta. Le he dicho que ya luego cuando me... Que tu hermano me va a dar una paliza más pro que yo, seguro. Javi, métete en el agua ese. Javi, métete en el agua. No, pero te da para... Mira, ahora salte de ahí, vete ahí y dale dos veces al espacio. Guau, yo me voy a matar a eso. ¿Eso te sirve para moverte un poco más rápido? Yo. ¿Qué es un canario? Eh, agaponi. Una agaponi, hostia, qué chulo. Es un segundo que me llaman. Vale. Dime, tío. Voy a por los robots, ¿vale? ¿Están aquí? Ten cuidado. Eh, Javi, ¿por qué no te vuelves con el grupo, tío? Sí, tío, sí, eso lo entiendo, pero es que este juego Fortnite consta de ir siempre juntos, porque como vayas solo, te van a venir un grupo de cuatro y te van a matar. Pero es que apenas te van contra uno, contra uno, puede ser que vayas y te encuentras con cuatro de frente. Y hay que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ainóa? No, si te gusta, te la tengo. A mí que se te cuenta no me gusta mucho. Ah, pues, Mara, ¿qué? ¿En el otro cuero? Sí, a vosotros gusta, sí, sí. Y ya, 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 ya. Si me la cujo, pues me la cujo. Mira, cuídate con la hoguera. Enciende la hoguera. Ahora, eh. Y eso te cura. Mira, toma, échate. Pero no te pongas encima. Pero no te pongas encima, hombre. ¿Se ha quemado? Sí, tira. Sí, pero no te pongas encima, quédate al lado. Agáchate. Para que no recibas ningún francazo. A ver, vamos a ir a plaza para la gente. No, ahora que no se... Sí, lo que pasa es que no se... Eh, chicas, cuando podáis, iros con Javi, cuando podáis, ¿vale? ¿Dónde está? Puf, al lado de... Entrada Estigia. Tienes disparos cerca por ahí, ¿eh? Marina, he faltado un vacío, ¿verdad? Sí. No me quito lo mismo de vida. Detrás tuyo, Javi. Detrás del muñeco tuyo. Pero, Javi, no te vayas a ir por rato solo. Míralo, ahí tienes a uno. Muy buena, Javi, que mátalo. Coge de toda la munición, todo el oro. El franco ese es bueno. Aunque es verde, pero cógete el franco. Escóndete porque va a venir a por la tarjeta del compañero, ¿eh? Ahora sí puedes ponerte el champán. En cuanto lo mates, claro. Le mátalo. A pico, a pico, a pico. Almas azules, cámbiate la almas. Si quieres algún arma verde, cámbiatela. No puedes curarte con eso. Ya has tenido la vida a tope, casi. No, he dicho, no puedes curarte. Que quieres chupar, ya, guapo, ¿eh? A ver, Javi. Aquí hay Javi queriendo chupar cosas. Javi, por favor. Hostia, es que guapo el oso ese ahí, ¿no? Mira, a ver, te hace cofreando a Javi. Una pistola legendaria. ¿Dónde está Javi? Sí, ¿ves que te va a servir? Ha tirado el champán al suelo, chicos. Debajo del puente. Mara, cogele el champán. Mara, el champán. Mara, ponte los jajos, si puedes. Vamos para allá. Chicos, ya vaya, vaya, voy a ir. Para ti. I love it. I love it. I love it. Es que por ahora mismo no he encontrado nada. Y me da cosa encontrarme a alguien y... Se lo tiro, ¿vale? Estoy arriba, me pida muy la cara. Sí, sí, sí. Vale, de tu forma, voy para arriba, si quieres. Esa casa está luteada. Vale. Está en arriba. Mira, mátalo, mátalo. Corre, Marina. Cójalo. Mátalo. Dale. ¿Lo mata ese también? Bueno. Vale. Arriba, arriba, en el edificio ese. Ya está. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahora trae uno, ¿no? No, ha sido Javi que ha disparado. Vale. Gracias, gracias. ¿Ya? Mara, cógete botiquines si no tienes. ¿Vais todos bien de botiquines? Yo sí, había en las botiquines. Yo voy a tope. Bueno, pero para moverte te sirve. Sí, bueno, quizá un poco. ¿Pasa? Vete con ellos, ¿qué te pasa? Jorge, Javi. Bueno, puedo, 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 puedo. Por ahora se ve uno. Si está agachado, vendrá a sus compañeros por ahí, así que ten cuidado. Mara, quédate con Chotofaga todo el rato. ¿Dónde está Mara? ¿Dónde está es tuyo? Vale, va bien. Sí, en un momento sí. Pero ahí juntamos otras dos. Mira, Mara, apóyala. Apóyala. Uy, con esta no sé, voy a cambiármela por la otra. Aunque sea Moral, tío, pasa. A mí es que sea Moral, a la gente no me entiende nada más. No me gusta, tío, por la mira. Madre mía, el Javi es peor que yo, tú. Se va todo solo. ¿Pasa por aquí? ¿Eres tú, Franchu? ¿Qué haces? Que ese es bueno, Franchu. Ese es de tu equipo. Vente de atrás mía. Están aquí las giles. Quedan pocos. ¿Dónde queda el círculo? Eh, Ainhoa, Franchu, Javi va con vosotros. Genial, pues aquí hay gente. Ya, ya, oípa, ya. Viene Mara también. No, si te lo digo. Ahí va. La han matado a volar a la pobrecita. ¡Ah! ¿Hay alguien más? No, 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 pero... Vale, Mara, Mara, mira. Mira, 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 corre. Apoyar a Franchu, a Chotofaca. Qué buena, Franchu. Sí, señor. Sí, señor. Hombre, para compir lo que sea. Vale, pues vamos para allá abajo. Saltar, saltar, que yo no me he contado. Vente, que vea, chao. Arma azul, cámbiate de armas, niño. Quedan siete. Vamos, va, que podemos... Esa arma, cógetela si quieres. Venir por aquí, más o menos. ¿Cómo puedes... ¿Cómo puedes... ¿Cómo puedes... ¿Vigilar? Vigilar. No, te estoy... Te estoy viendo a tu partida, entonces... ¿Pero te da la experiencia, Pablo? No, estás jugando con Marina, Ainhoa y Franchu y Mara. No, que quedan pocos. Disparos. Enfrente. Míralo. No, no, enfrente, enfrente. Ya veo el del tren, Javi. Madre, qué francazo, chaval. Agáchate. No. No te bajes del tren, bájate ahí. Vale, uno menos. Me viene, me viene, me viene. Ainhoa, porfa. No puedo, tío. Me viene yo, pero tengo gente, ¿sabes? Javi, está en este momento. Oye, monta. Joder. ¿Monta? Dime. ¿Por qué se ha ido, ¿por qué se ha ido, Isma? Javi, baja del tren. Javi, córre, que no se puede. No se ha metido. Se ha bajado, se ha bajado. Se ha ido del grupo. Ay, no. ¿Es que, Isma? ¿Isma? Sí, estaba en el grupo, se ha ido. No, en el grupo no estaba. Cúrate, 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 Javi, cúrate. Vete curando. Vete curando. Mara, ahora voy a tirar adelante. Dos veces espacio, Javi. No, no, no. Pero dos veces espacio, Javi. Dos veces espacio, Javi. Que te mueres. Vete, vete, Javi, vete, vete. Que te mueres, Javi. Dos veces espacio. Sube al coche, corre. Sube. Ahora, sube al coche. Esta ya está tuyo. Date prisa, que no tienes un momento, Javi, que te van a matar. No estés ahí, ¿eh? Javi, venga, aquí hay gente. Ya, 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 ya está, ya está. Tira, tira. Tira, tira. Corre. Aquí hay gente, no va a hacer. Ahí no, ¿tiene las dos tarjetas? Ah, sí, sí. Pero me voy a la más lejana. Sí, sí, sí. Guau, me va a encantar con tu campeón. Javi, si tienes botiquín, vete curando. Vale, bájate, bájate a la E y ponte a revivirlos, Javi. Ponte lo primero. Ponte primero. Espérate, espérate, déjalo, déjalo. Así es más rápido, una parte. Ahora coge el botiquín y vete. Coge el botiquín y vete. Y cúrate. Cúrate. No se hagas corriendo. Pero no se hagas corriendo. Se muere. Ahí sí, se muere, se muere. Póngalo, amor, que no puedo. Se muere, se muere. Se muere, Javi. Se muere, Javi. Se ha muerto. Nada, Javi, adiós. Javi se murió. Madre mía, el cabrón con el rayo de Ceus. Míralo. Imposible. Ay, no, depende de ti, apartina. Eran los últimos, tío. Vale, vamos. Térén. Se muere.